Bueno, otra vez, un gusto. Vamos a continuar realmente recorriendo este modelo, este modelo realmente Petmark tan interesante que elaboró a través de su larga experiencia Jorge Pedroni. Recorrimos la primera parte, la parte muy sustanciosa, estratégica, y ahora viene algo que para mí es clave, porque realmente el marketing necesita de una ejecución, necesita de ponerlo operativo, necesita de esta táctica. Así que voy a volver a compartir pantalla, voy a volver a compartir pantalla, para que Jorge pueda continuar deleitándonos con la explicación del modelo. Vamos a ponerlo grande. Volvemos de vuelta. Espera, aquí volvemos, espera que voy a correr aquí para abajo, así no nos molesta, o después lo pasamos para arriba, porque a veces esto molesta un poquito. Bueno, Jorge, aquí estamos, habíamos llegado hasta estrategias de marketing. Sí. Y ahora entramos en la faz operativa de marketing. Espera que a veces se para... Déjame que voy a volver atrás para compartir, porque a veces los archivos... Ahí estamos. Vamos a ver ahora. Ahí estamos, Jorge. Plan operativo de marketing. Bueno, en el plano operativo de marketing estamos entrando en la etapa de un marketing que significa, que genera una operación diferente, un tratamiento distinto para cada una de las que consideramos son las variables del marketing mix. El marketing mix está, en mi caso en particular, focalizado en dos áreas. Focalizado en lo que es un área industrial y productos de consumo masivo para complementarla con lo que es el marketing o un plan de marketing para el área de servicios. Esta diferenciación la hago porque a toda la bibliografía que Gabriel nos sintetizó al finalizar la primera parte, yo le quiero agregar y complementar un enfoque, una perspectiva también personal. Yo estudié mucho a partir de Kotler. Creo que fue, probablemente, uno de los autores que más me movilizó en su momento, junto con Peter Dracker. La idea es que no quise quedarme solamente con una perspectiva americana, por así llamarla, de lo que era la realización de un programa estratégico y táctico en marketing. Y abordé autores como Jean-Jacques Lambé, que tuvimos el gusto de compartir en una conversación previa con Gabriel. la diferencia del enfoque europeo e italiano, italiano, francés, para diferenciarlo de lo que es el americano. Bueno, en este enfoque de los autores franceses, italianos, españoles también, como es el caso de Santesmas, es mestre, de la Universidad de Alcalá. Son enfoques que tienen una elaboración muy importante en las otras variables que complementan la publicidad, la promoción, y hacen mucho hincapié en todo lo que es la parte cuantitativa de marketing, en cuanto a precio, en cuanto a costos, en cuanto al desarrollo de los canales de distribución, y un enfoque que se suma a esto, que es escandinavo, liderado por un profesor, Grön Ross, que tiene que ver de la escuela en Candinava, en todo lo que es servicios, y todo lo que la escuela, básicamente la de Estocolmo, y la de Oslo, han desarrollado en materia de marketing, porque son, digamos, son expertos en el manejo del marketing operativo a través de los servicios. Son países que han tenido una cultura y un desarrollo muy diferente y han basado su protagonismo en lo que es la parte muy fuerte de producto y la parte muy fuerte en los servicios que se brindaban a los usuarios, con una perspectiva también distinta. Entonces, el marketing operativo de marketing, yo, al finalizar la lectura de estas tres fuentes de información, me di cuenta de que no podemos hablar de producto si no hablamos de servicio, no podemos hablar de servicio sin hablar de producto. Entonces está todo esto integrado, entrelazado. Hay autores que siguen pensando que marketing es la relación de las cuatro P de producto, precio, lo que es plaza y lo que es publicidad, promoción. Y vamos a ver que hay una parte que tiene que ver con el personal en contacto, el soporte físico y los procesos. En mi trabajo en particular, yo trabajé con empresas de servicio en Nielsen, investigadores de mercado, y trabajé como director comercial en un sanatorio, San Isidro Salud y San Lucas el sanatorio, una prepaga y un sanatorio, y en la actividad profesional independiente estuve asesorando una empresa de Rosario de servicios sociales y una empresa de seguridad en Capital Federal. Eso me dieron una perspectiva complementaria a la experiencia que tenía y quiero aclararla en este marketing o plan operativo de marketing. Productos lo tangible. pero también es producto lo intangible que nos aportan los servicios. Los servicios son generados a veces como complemento de una actividad productiva para un producto. Entonces, la aplicación de ese producto, el uso de ese producto viene dado por el hecho de la expertise que se logra en la mejor utilización del producto tangible. Pero otras veces el servicio viene como servicio puro con muy poca presencia de lo tangible. Y aquí intervienen casi todos los procesos que tienen que ver con la prestación de un servicio profesional o actividades de servicios como las que ahora, producto de la pandemia, están sufriendo los avatares de este problema tan grave como es la pandemia. una de las características de los servicios es la intangibilidad, pero junto con la intangibilidad estamos teniendo la posibilidad, la imposibilidad de hacer stock. Y no sé si ustedes lo pensaron alguna vez desde esta perspectiva. yo puedo fabricar un elemento tangible, un producto tangible, un producto de consumo masivo, cualquiera, un desodorante corporal, y lo puedo estoquear, y cada uno de los eslabones de la cadena de distribución puede tener su stock. Y en todo este proceso que hemos estado viviendo en los últimos 60-90 días por la pandemia, no se notó faltante de mercadería, no porque las industrias hubieran continuado trabajando y operando, sino porque el stock intermedio fue lo que hizo que el producto no faltase en la góndola final o en el estantería de una perfumería para que el usuario final lo tenga. pero en los servicios, como por ejemplo los servicios de una cafetería o un restaurante, se cerró de la noche a la mañana y no hay stock intermedio, no hay posibilidades de continuar comercializándolo porque hay una prestación y un consumo que son simultáneos. la demanda existe cuando está quien lo provee y en presencia solamente del que lo provee y nos pasó con algunas prestaciones médicas inclusive que por darle prioridad a todo lo que tiene que ver con el COVID-19 se frenaron en las prestadoras de servicios médicos. entonces una de las características más importantes de todo este marketing operativo tiene que ver con la posibilidad de generar un supply management adecuado al producto mercado o servicio mercado en el cual estoy trabajando. Ejemplo de esto si no tengo una gomería abierta por más que fabrique un neumático el neumático no se coloca no se vende el usuario no puede satisfacerlo una de las primeras cosas que liberaron para la comercialización en este cambio esta flexibilización que se está llevando adelante es la gomería ¿por qué? porque si se pinchaba un neumático no había cómo repararlo y se frena todo entonces es tan importante el servicio como el producto en sí mismo y no se comprende el producto sin el servicio o el servicio sin el aporte del producto entonces el servicio lo vemos como parte integral de una cadena de valor y ese servicio tiene que estar soportado tiene que estar brindado al usuario final en la medida en que hay en alguna locación todo el soporte físico necesario si voy al odontólogo tiene que tener el sillón tiene que tener todos los elementos para poderme inspeccionar la boca para poderme extraer una muela para poderme reparar una muela tiene que tener anestesia tiene que saber brindar la anestesia pero una serie de complementos una serie de elementos que generan el soporte físico sin ese soporte físico el servicio no se puede brindar entonces no es solamente el consultorio y como está decorado la sala de espera y si tiene la revista el gráfico de 1925 puesta en la mesita junto con Antena TV y las revistas más viejas que puede haber en el universo para que se entretenga el público no es solamente es y son los elementos que son necesarios para que el producto servicio se lleve adelante se lleve a cabo efectivamente entonces los productos y los servicios son difíciles de separar donde termina uno y donde comienza el otro o la existencia de uno está dependiendo de la existencia del otro y se juzga el funcionamiento a veces de un producto o el resultado de un producto en base al servicio que le está brindando al usuario final nos pasa lo mismo con la parte de procesos fíjense ustedes yo voy a un restaurante entro al restaurante que es un restaurante muy fino muy elegante muy distinguido tiene mantel blanco tiene varios juegos de cubiertos varias copas y cuando estoy entrando con mi pareja al restaurante veo que sobre uno de los platos en una de las mesas hay una mosca muerta la pregunta que yo les hago es ustedes siguen caminando y se ubican dentro del restaurante o se van es un restaurante súper fino súper delicado ¿le puede ocurrir eso? ¿qué decisión toma el consumidor cuando encuentra un defecto que no es propiamente del servicio de comida que fue a buscar a ese lugar sino que es fortuito suplementario complementario o lo que fuera inesperado yo entro al restaurante esta oportunidad entro a otro restaurante y el dueño del restaurante cuando estoy promediando la cena se nos acerca para presentarse nos ofrece una copa nos da la bienvenida al local encuentro que ha sido maravillosa la experiencia de comer en ese restaurante y encima hemos tenido la oportunidad de que alguien viniese a nuestra mesa y nos preguntase ¿cómo fue el servicio? muy bueno vino el dueño pudimos conversar sabemos qué piensa quién es qué opina de la comida etcétera etcétera mi decisión o nuestra decisión es volver a ese restaurante y volvemos será el hecho de que queremos repetir queremos ser fieles a ese restaurante nos sentamos la segunda vez esperamos que nos vengan a atender esperamos al dueño el servicio incluía la presencia del dueño si el dueño no viene en esta segunda oportunidad es que la calidad del restaurante bajó no en servicios pasa lo siguiente cuando uno da un servicio que es complementario al servicio principal se establece como una necesidad de establecerlo siempre y de mejorar esa propuesta y de mejorarla a la vez siguiente y de darle otra perspectiva más en una siguiente visita entonces hay una expectativa que se establece como piso si yo no fijo los límites de mi servicio si yo estoy dispuesto a hacerlo en una oportunidad y no lo hago después es un defecto del servicio y así lo interpreta el usuario entonces la necesidad que tengo es de definir claramente los procesos que son básicos indispensables e irreemplazables cuando yo voy a McDonald's la señorita que me atiende me dice qué voy a llevar después de saludarme yo elijo el combo que quiero comer luego me ofrece si quiero algún postre adicional o helado adicional lo cierro la compra como con el postre incluido qué espero a partir de ese momento espero que la señorita vaya y traiga la hamburguesa que corresponde que traiga las papas fritas que corresponde que traiga la gaseosa que corresponde que prepare el helado que corresponda todo el proceso está descripto y la base del éxito del negocio es que ese proceso se repite exactamente igual en el caso de todos los consumidores ¿por qué es eso? ¿por qué el proceso tiene esa característica en estos restaurantes? porque cuando el proceso se repite y el usuario lo va conociendo y lo va comprendiendo va calificando el servicio una de las calificaciones más importantes del servicio en respecto de su calidad viene dado por el hecho de la reiteración de un proceso lo mismo me sucede cuando voy al odontólogo voy porque tengo un dolor en una muela en el maxilar superior tengo un problema de una muela pero la segunda vez que voy si no repite todo el proceso exactamente igual que la vez anterior me aflige y me tranquiliza mucho cuando hace exactamente el mismo proceso quiere decir que la descripción de los procesos en la prestación de los servicios deben ser definidas en primera instancia por marketing no pueden ser no definidas o definidas por otra área entonces marketing es el responsable en el caso de los productos tangibles del producto del precio de los canales de distribución de la publicidad y de la promoción de la venta pero en el caso de los servicios nos vamos a encontrar con la necesidad de describir los límites del servicio para que no genere falsas expectativas la necesidad de que exista un soporte físico capaz de soportar la prestación del servicio en la forma más adecuada y además la descripción de un proceso porque el cliente nos va a empezar a calificar a partir de que vaya reconociendo los pasos que tiene ese proceso es invalorable incuestionable e imprescindible que el departamento de marketing fije cuál es el soporte físico que tiene que tener el servicio en la prestación quién es el personal que está en contacto y qué capacitación tiene que tener para poder hacerlo y que defina los límites del servicio en cada uno de los procesos que se lleva adelante hablamos entonces de siete P's en inglés hablamos del personal en contacto personal en contacto physical support que empieza PH physical y los procesos proceses estamos hablando de siete P's algunos autores incorporan al posicionamiento como otro de las variables del marketing operativo yo no me olvido que en este contexto al definir un plan de marketing en lo operativo me estoy basando en investigaciones de mercado que son cuantitativas o cualitativas cuantitativas que son sistemáticas como las que brindábamos desde Nielsen investigadores de mercado en todo lo que eran las auditorías de comercios minoristas o todo lo que tenga que ver con la parte emocional de las compras o habitualidad en las compras o comportamiento que ahora todas estas técnicas que vimos en su momento y herramientas que veíamos como la caja negra de Howard que hablaba de la transformación que se producía dentro de la persona cuando todo esto se incorporaban con las variables externas y había un output hoy las neurociencias están contribuyendo en forma inesperada para nosotros a clarificar qué es lo que a la gente le gusta y qué no le gusta pasando por un terreno primero de lo emocional para luego caer en lo racional un premio Nobel de economía Kahneman pensar despacio pensar rápido es el libro que escribió nos habla claramente de los dos sistemas un primer sistema de decisiones que es netamente emocional luego una instancia racional por eso cuando entramos al restaurante y está la mosca muerta sobre un plato doy media vuelta y me voy o cuando voy al mismo restaurante pero en esta ocasión no fui visitado por el dueño me considero que no se trató de la misma calidad de servicio y no vuelvo porque una vez que establecimos un parámetro y una base hay que repetirla los procesos son calificadores de la calidad del servicio entonces plan operativo de marketing vamos a hablar de productos y servicios o servicios que tienen la base en un producto en un límite que no podemos establecer con claridad donde termina uno y donde comienza el otro pero que son ambos muy importantes el plan operativo de marketing conlleva a tener que definir estas 7 u 8 P según sea la opinión de cada uno de los autores y que nos basamos siempre en estas herramientas de investigación de mercado que tanto cuantitativas como cualitativas nos ayudan a la toma de las decisiones y a comprender cómo es el comportamiento del consumidor hoy tenemos otro soporte las neurociencias eso es hoy un plano operativo de marketing Jorge la verdad que bueno interesantísimo yo si si vos me permitís básicamente tomando como base lo que vos nos comentás de los procesos fundamentalmente porque involucra yo creo que ver en los procesos vemos y obviamente esto hace a los servicios el carácter bien emergente bien holístico del marketing ahí se describe como el marketing es toda la organización más allá del departamento de marketing y obviamente la necesidad de que el departamento de marketing o quienes tienen la función estratégica del marketing tenga bajo control el diseño me lleva un poco al tema cuando vos hablabas de las P el posicionamiento ¿no? como lo pusimos en la primera etapa y hay distintas opiniones de los autores yo el posicionamiento para mí es esencialmente estratégico y allí la investigación de mercado cumple un rol clave en esa estrategia pero a su vez como el posicionamiento tiene que ser ejecutado también digamos viene ese es el link con lo operativo y ahí me parece el gran desafío y no lo podemos tratar aquí pero como para que también quede como queda central aparece el famoso tema de las marcas ¿no? el branding porque en definitiva ¿qué es lo que vamos a posicionar? hablamos de productos hablamos de servicios pero aparece todo un tema que no lo podemos desarrollar acá por ahí lo hacemos otro día Jorge si vos querés pero que nos lleva a ese gran tema del marketing del branding y ahí ese branding tiene un desafío tremendo y uno de los puntos que vos nos señalás cuando nos hablás de servicios es un poco el marketing es aplicable a todo a todo ¿sí? productos, servicios y podemos ir a parar a el marketing personal pero yo no creo que haya actividad donde no puedo aplicar marketing y hay un modelo que seguramente vos lo conoces que a mí me parece muy interesante cómo vincula el producto y al servicio que es yo no lo tomo como opuesto a los cuatro pero lo tomo como un complemento que es el modelo SIVA que nos habla de soluciones la S es de soluciones la I es de la información la B del valor y la A del acceso este es un modelo que me parece tremendo es de Norwestern también pero de la escuela de periodismos lo desarrolló John Jules que básicamente a mí me ilustró mucho porque de alguna forma me pone en este punto de la solución vos lo identificaste muy bien cuando hablaste de la venta de neumáticos necesito de la gomería ¿no? es decir en definitiva lo que se brindan son soluciones y a mí ahí me pareció extraordinario lo de todo las tu enfoque de de los servicios y también en términos de agregarle alguna P me gusta ver mucho la productividad porque la productividad hace a la rentabilidad del proceso ¿no? y si descuidamos el aspecto de la productividad sería tremendo y para ponerle algunos puntos muy ilustrativos por ahí hoy se usan algunos nombres pero que describen muy bien es como que hoy es clave para las organizaciones poner el acento en estudiar cuidadosamente eso que vos decís que el departamento de marketing tiene que participar bueno en el diseño me parece viste que hoy se utilizan muchas metodologías ágiles me gusta mucho el design thinking digamos pensar en cómo es la experiencia diseñarla analizar cómo es ese customer journey cómo es ese viaje del cliente del consumidor a lo largo de todo el proceso y básicamente estar muy atento al customer experience al user experience no nos podemos descuidar ni un minuto por eso es que el marketing realmente es tan tan apasionante por un lado tan demandante por el otro y vos también nombraste algunas cosas que a mí me parecen extraordinarias como que bueno yo por ahí tengo una definición entre las distintas definiciones tengo una yo soy muy crítico de la microeconomía para mí la microeconomía fue una disciplina que da en el tiempo cómo se estudia microeconomía se quedó en el tiempo y para mí marketing es microeconomía aplicada la licenciatura una administración es una carrera de microeconomía básicamente yo creo que es una licenciatura en microeconomía y creo que el marketing es la aplicación práctica de la microeconomía y siempre sostengo que increíblemente los economistas no se daban cuenta de esto y como vos bien nombrás Kahneman que no es un economista y gana el premio Nobel de Economía nos dice algo que el marketing ya lo había analizado 40 o 50 años después que las decisiones no son racionales son en esencia emocionales que algunos todavía piensan en esa racionalidad o sea esta es la riqueza de todo lo que nombrás que yo solamente estoy tratando de ilustrar para que aquellas personas que no son especialistas del área puedan ver la riqueza de lo que vos nombrás porque realmente estoy entusiasmado muy entusiasmado con todo lo que nos explicás y bueno da para muchísimo más es increíble las relaciones y me acuerdo de un libro muy bueno que vos fuiste una de las primeras personas con la cual yo tuve la oportunidad de dialogar que es Servusión ¿te acordás de Servusión? Sí, sí Egléria y Lancher Mirá yo lo sé porque mirá ese libro cuando sale nadie estudiaba a fondo todo el tema de servicios y yo lo había encontrado y nadie lo conocía pero claro fui a un experto en aquel momento ni hablar ahora que era Jorge Pedroni y lo hablamos en tu casa me acuerdo haberlo hablado en tu casa de mármol ¿cómo me explicaste Servusión? Increíble o sea y yo estoy hablando año 88 más o menos 89 cuando salió el libro ahí ahí nomás bueno Egléria y Lancher son del equipo francés de estudios y hay un detalle que es complementario de lo que vos acabas de comentar recién esto también es análisis estadístico también es tiene su aspecto numérico hay un profesor que es japonés de la escuela de negocios de Tokio donde el apellido ya me va a venir a la mente el Kano es K-A-N-O tiene un modelo estadístico para demostrar esto de la productividad que vos hacías referencia y la productividad como herramienta que mide la satisfacción en forma cuantitativa de la experiencia vivida por el usuario final en un punto de servicios determinado es decir aplicado a servicios ver qué productividad es la que está logrando ese punto de venta o ese punto de contacto entre oferta y demanda que dicho sea de paso es una de las partes que no mencioné que esto que estamos analizando tan microeconomía es que es el lugar de unión entre la oferta y la demanda el lugar de interacción es el punto de venta y es ahí donde se concreta donde la propuesta de ventas sea única o sea diferenciada es donde se realiza el negocio el negocio se complementa y se concreta en ese punto de venta donde se encuentran la oferta y la demanda eso es tan microeconomía como todo lo que mencionaste es decir es esencialmente microeconomía a ver Jorge que me trae me recuerdo de tu etapa en Nielsen y las presentaciones de Nielsen y compartir con vos momentos y decíamos juntos viste cuando te explican la curva de la oferta y la demanda y te presentan el tradicional gráfico nadie sabe donde eso queda y que decíamos eso queda en el punto de venta por eso digo que y los chicos no entienden lo que es ese grafiquito de la curva de la oferta y la demanda pero que claro cuando decimos punto de venta y te acordás con vos con Nielsen las presentaciones eran una magia increíble me acuerdo de los alumnos de hace más de 30 años hace 34 años como ahora entendí lo que es la oferta y la demanda que bueno que traigas ese punto te felicito por traer en forma tan gráfica eso extraordinario complementamos si te parece el gráfico extraordinario extraordinario y ya que estás con las métricas viste que ahora que se puede medir todo estamos con el NPS el Net Promotion Score como te van calculando todo todo hoy podemos medir todo y vamos a completar entonces el gráfico que realmente vos me decís hasta donde vamos si completalo con las líneas que quedan porque del plano operativo si si con la parte roja también con la parte roja también el plan operativo de marketing en definitiva se traduce en un tablero de control para ir analizando cuantitativamente y cualitativamente lo que son los los resultados que están llevándose a cabo con ese plan es imposible no pensar en que el plan operativo pueda hoy ponerse en ejecución y que transcurran tres o cuatro meses sin que sea visto esto hoy en las circunstancias en que estamos quizás el repaso del plan tiene que estar en términos mensuales y seguramente en los próximos dos o tres años la frecuencia va a ser muy alta esto es lo que nos permite establecer un feedback y ese feedback va a retroalimentar los objetivos corporativos que tenemos en lo que respecta a marketing se me fue la imagen de espera que voy a compartir de vuelta Jorge perdóname si por favor como no ahí estamos a ver espera si espera que a ver si voy a parar un poquito compartir porque la tengo que poner de vuelta perdóname perdón ahí vamos de vuelta quédate tranquilo que ya tendría que aparecer a ver vamos a compartirla rápido sí esperame dos minutitos ahí sale rápido la vamos a repasar rápido porque ya viene de vuelta ahí la estás viendo ¿verdad? sí perfectamente acá estamos y te pido disculpas punto quise achicar para que se pueda ver bueno ahí estamos ahí estamos ahí estamos bueno esto esto decía es la forma de hacer la retroalimentación a los objetivos corporativos que definimos con anterioridad pero que sepan los alumnos y los oyentes de este programa que el plano operativo de marketing se traduce en un pronóstico de ventas que ese pronóstico de ventas multiplicado por el precio promedio de venta y las condiciones de venta de cada canal y de cada tipo de cliente me dan los ingresos por ventas pero que el manejo del plano operativo de todos estos 7 u 8 P o 9 P